¡Suscríbete! ¡Catilla! ¡Catilla! ¡Suéltame si no quieres que grite! ¡Hoy vas a aprender a respetarme, Sol! ¡Saltale, desgraciado! ¡Tú no te metas! ¡Lo di todo! ¡Te quise, te quise, te cuide! ¡No, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero! ¡No, no quiero! ¡Suéltame! Ten mucho cuidado con lo que haces. ¡No, por favor! ¡Ya cállate! ¡Cállate! ¡Marca! ¡Me asurto! ¡Por favor, ya! ¡Por favor, calma, calma! ¡Calma, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cinco, tu madre! ¡Cinca la tuya! ¡Suscríbete al canal!